La pelota la recupera Boston River, viene saliendo Beltrán parado como número 4 Jugando por el sector derecho, el largo intercepta la pelota Ahora el conjunto venezolano, foul de atrás Quitaba la pelota Emiliano, hay ley de la ventaja porque se viene Beltrán por el callejón Quita la pelota, pero vacuña al rescate, consiguió el balón Cambió por la izquierda, se viene Urreta contra el área, peligro Puede enganchar Urreta, a ver qué hace, enganchó para la zurda, busca el fondo, tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boston River! Gol de Insastre, gol de Sonata, Urreta Vizcaya Por el sector izquierdo recibió la pelota Cuando Boston River era más Cuando Boston River merecía y necesitaba abrir la cuenta Aparece el número 32 Al cabo de un muy buen esfuerzo de Boston River Que no se quedó en las protestas por la falta Que asimiló la ley de la ventaja vivo Matías Acuña se llevó la pelota a la rastra Y siguió la jugada que vino cambiada por la izquierda Entró la Urreta, tenía para enganchar para adentro y pegarla Se enganchó para la zurda Tora fuera y marca el gol A los 20 minutos del primer tiempo Está ganando el Boston en Varinas Boston River se rima La clasificación, Boston River tiene 1 Digo 4 Zamora, Zamora en este partido 0 Con la experiencia, con la carpeta y con la de palo Todo eso pasó en la jugada unipersonal de Jonathan Urreta Vizcaya Porque tenía el pase al medio de Matías Acuña Que lo habilitó muy bien Al número 32 Lo engañó el zaguero Le jugó por afuera Y la única situación que tenía era de sacar El remate con la zurda Tremendo balinazo al primer palo de Salazar Festeja al Boston allá Y festeja al Boston acá Gana el conjunto rojo y verde Gana Boston River 1 a 0 sobre Zamora Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador Cera